Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar queque marmoleado con mi mamá. Los ingredientes que vamos a usar para este queque son 200 gramos de mantequilla, una taza de azúcar, puede ser rubia o blanca, tres huevos, una taza de leche mezclada con un poquito de agua, le echa hasta aquí, lo demás agüita, 50 gramos de cocoa winter, tres cucharaditas de esencia de vainilla y medio kilo de harina blanca flor, en mi caso voy a usar preparadas. Si ustedes pueden o tienen sin preparar, también la pueden usar, pero tienen que usar también adicional su polvo de hornear. Bueno, vamos a comenzar con la preparación. Tenemos aquí la mantequilla ya derretida y le vamos a agregar el azúcar. Le vamos a agregar el azúcar. Y lo vamos a integrar. Vamos a integrar, vamos a integrar la harina con, perdón, el azúcar con la mantequilla. Le agregamos, le agregamos los huevitos. Agregamos la esencia de vainilla. Y movemos. Movemos, movemos. Esto que fue todo bien integrado. Luego, vamos integrando la harina de a pocos. Previamente cernida. Entonces, seguimos moviendo, agregamos de pocos. Movemos. Agregamos otro poco. Y movemos. Como vemos que ya está peso, agregamos un chorro de leche. Para que suelte. El leche vamos a agregarlo de poco. Seguimos nuestra mezcla. Cuando veamos que está muy aguado, dejamos de agregar. A continuación, movemos. A continuación, agregamos más, más salina y más leche. Seguimos moviendo. Bueno, después de moverlo, varios minutos. Esa es la textura que queríamos lograr después de moverlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reservar un poco para el marmoleado. En este huevo de acá. Aquí, en nuestro molde, enmantequillado y enharinado, procedemos a echar la mezcla. Y sobramos un poco para el marmoleado. Echamos, echamos. Bueno, terminamos de echar nuestra mezclita a nuestro molde. Y esto es lo que vamos a guardar para nuestro marmoleado. ¿Qué hacemos? Agarramos la cocoa. La integramos. Echamos, echamos un poquito de la lechita que sobramos para que suelte, este más aguadito. Es así. Si quieren que se salga bien chocolatoso, le pueden agregar más chocolate sin problema. Movemos hasta que se integre todo. Ángeles, ¿qué te parece? ¿Así o más chocolatoso? Más chocolatoso. Entonces, como la niña quiere chocolatoso, agreguemos más chocolate. Es dependiendo del gusto de cada quien. Hasta 200 gramos al marco de suave. Y seguimos moviendo. Luego que hemos integrado bien la mezcla, miren esta textura. Un poquito más aguadita que la anterior. Van agregando leche. Si le hace falta un poquito más, no hay problema. Y lo agregamos aquí a nuestro, nuestra mezcla de vainilla. Haciendo unos pequeños agujeros para que se integre. Para que ingrese ahí el chocolate. Y ya está. Bueno, una vez que hemos terminado, ya lo hemos integrado todo, lo hemos echado. Miren, así tiene que quedar. Se ve buena. Lo llevamos al horno por 40 minutos a 170 grados. El horno tiene que estar precalentado. Ojo, yo prendí el horno antes de empezar a hacer esa mezcla. O sea, que ya calentó unos 10, 15 minutos ahí. Vamos al horno. Mamá, que rica se ve esa mezcla. Va a salir muy buenazo. Ya hemos retirado nuestro queque del horno después de 40 minutos. Lo hemos pinchado con un palillo. Y al palillo ha salido seco. Entonces quiere decir que el quequito ya está. Lo vamos a voltear aquí con la ayuda de un plato. Y ya está nuestro quequillo. Lo volteamos. Tiene buena pinta. Hemos hecho también quequitos de vainilla solo, de chocolate. Esto nos hemos hecho en un moldecito más pequeñito. Ahora vamos a cortar. A ver cómo nos va a cortar. Y ya está. ¡Qué, qué marmoleado! ¡Qué rico te salió, mamá! A devorar, se ha dicho. ¿Lo probaré, Egeviz? ¡Gracias! ¿Qué tal? Para más recetas nos pueden seguir aquí en nuestro canal de YouTube. Tenden la campanita y se van a dejar de más recetas. Miren, esponjocito rico. No tan seco, no tan húmedo. Está perfecto. ¡Bye, bye! ¡Despídate, Ángeles! ¡Chao! ¡Danos like y suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!